Ojos muertos a una extraña visión, terminaste escribiendo palabras de horror. Y pagaba en tu mente, espejos de alerta de miedo, saltabas a perder a razón, cuando miraba, clamaba en su corazón. Y Dios me dio una palabra, y desesperador, escuchando en un rincón. Ojos muertos a una guerra final, empezaste a vivir una vida real. Y dejaste en camino, las huellas de un sueño a vivir, ya nada pudiendo lograr, cuando miraba, clamaba en su corazón. Y Dios me dio una palabra, y desesperador, escuchando en un rincón. Ojos muertos a una guerra final, y desesperador, escuchando en un rincón. Ojos muertos a una guerra final, y desesperador, escuchando en un rincón. Llorando, llorando jamás podrás amar, adonde llegue a mirar. Llorando, llorando, llorando jamás podrás amar, adonde llegue a mirar. Llorando, 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 llorando jamás podrás amar, adonde llegue a mirar.